Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Teichi. Hoy voy a contaros cómo termino las clases. Normalmente me gusta terminarlas con un masaje de espalda con pelota por parejas, porque utilizo una pelota para el masaje de espaldas y no recurro a las manos. Bien, las manos están muy bien para realizar un masaje energético, un masaje muy relajante, pero cuando empiezo un nuevo grupo para facilitar la confianza corporal, la confianza física, utilizo un mediador, que es la pelota. Bien, pues con el tiempo me he dado cuenta de todas las ventajas que me permite la pelota, ya que al final de la clase, durante la parte de relajación, puedo seguir trabajando principios del Tai Chi utilizando la pelota. Bien, de entrada veréis que lo que trabajamos es las manos en conjunto. Como veis en el vídeo, por un lado la pelota me obliga a utilizar las dos manos de forma solidaria, y esto es muy importante en el Tai Chi, ya que cuando una mano se mueve, la otra tiene que responder. Por otro lado, me permite trabajar la relajación y la continuidad en el movimiento, ya que lo que les obligo es a que cuando el movimiento o la dirección de movimiento se queda sin recorrido por la espalda, cambien, es decir, que un movimiento nace cuando muere el siguiente, o que justo cuando muere un movimiento, nace el siguiente y su continuación. Por otro lado, les obligo a llevar la atención los cinco sentidos, o bien a la espalda o bien a las manos. Empezamos a darle una importancia fundamental al tacto, que es una de las bases del tuiso. Despacito, despacito, que te aceleras. Mis nervios, Jesús. No puedo contar. Bueno, pues calma la respiración. Toda la atención a las manos. Usa las sensaciones de los granillos de la pelota para relajar un poco. Imagínate que te estuvieras comiendo un postre que te gusta. Pues no te des el atracón. Tampoco puedo hacerlo. Bueno. Siente el movimiento. Siente la pelota. No hay prisa. Y además me ahorro las formas con palitroque o con pelota. A ver, que estoy aquí editando el vídeo y me he dado cuenta de que al utilizar la palabra palitroncho o palitroque, pues la verdad es que parece un poco una falta de respeto hacia las formas con el palo corto de Tai Chi. Es que el problema es que no es el palo corto de Tai Chi. En las formas de Kung Fu en general hay cuatro tipos de palo. Palo corto, palo, vara y vara larga. Y este es un quinto que es todavía más pequeño. Entonces, para que no se confundiera, más se me salió. Y como yo nunca he practicado estas formas, pues tampoco me sé el nombre técnico, que al parecer es Ban o Bang. Creo que es Ban. B-A-N. De ahí que usará la palabra palitroque. Que sepáis que no he sido por una forma de mofa o de falta de respeto hacia estas formas, sino sencillamente porque no me venía otra palabra y no quería que se confundiera con una de las formas de palo de Tai Chi. Dicho esto, como veréis al final del vídeo, en los créditos, yo no tengo la razón absoluta en todo. Entonces, que yo no utilice estas formas no necesariamente es una ventaja. Sencillamente es que yo no las utilizo. No veo la necesidad y he encontrado una forma alternativa de trabajar lo mismo. Si vosotros o vosotras las utilizáis, las practicáis y, oye, os aportan, sacáis provecho de ello, os divierte, os encontráis más en forma, seguid haciéndolo. Yo, esto es como doy las clases en los centros de mayores. Son unas condiciones muy específicas y muy particulares, tanto laborales como técnicas. Dicho esto, seguimos con el vídeo. Igualmente, durante este trabajo ponemos como requisito que el movimiento vaya al compás de la respiración, que los cambios de peso sean completos, o lo que es lo mismo, que las gestiones de la distancia sigan los principios del Tai Chi. Eso sí, para hacer este tipo de trabajos, recomiendo que las pelotas sean rugosas, no tanto por el miedo al resbalón que se caigan, que en cuyo caso lo único que hacemos es volver a cogerla y seguir con el masaje, sino para que el tacto de la pelota nos permita una mayor concentración sobre la misma. Bien, y hasta aquí este vídeo de todo Tai Chi. Espero que os haya gustado y como siempre, nos vemos en el próximo. ¡Gracias!